Desde los primeros años del triunfo revolucionario, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz acompañó al pueblo en los desastres naturales. Fue en el ciclón Flora en 1963 donde Fidel trazó la estrategia para el sistema de defensa civil. Salvaguardar a las personas sería misión primordial ante cualquier desastre natural. Pero el país se levantará con más fuerza y pujanza aún, porque ante la adversidad se crece siempre nuestro pueblo heroico y revolucionario. Ayudaremos con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas a nuestros hermanos en el dolor. Más poderoso que los huracanes es el sentimiento de solidaridad del hombre. El dolor de uno es dolor de todos. Las pérdidas de uno son pérdidas de todos. Ninguna familia quedará sin la ayuda de la revolución para que vuelva a poseer lo que ha perdido. Diversas son las historias de Fidel desafiando los fenómenos meteorológicos. Muchos cubanos comprendieron el rigor ante una tormenta, ciclón o huracán por las explicaciones del comandante. En espacios televisivos para prevenir catástrofes. Casi imposible. El viaje no había dicho casi. El viaje no había dicho casi es reservándose una posibilidad porque los meteorólogos tienen que cuidarse. Sin embargo, se reservó lo del casi. Ese casi lo salva. Ahora ven que esto está cambiando de dirección y vuelven a advertir a los habaneros. Y ya ahora las palabras que tú decías ayer y hoy, de que no se debe bajar la guardia ni un segundo, es aplicable a Pinar del Río, a La Habana, a Matanza, al Centro y a todas las provincias de Tomofinidad. El diálogo para ofrecer apoyo mostró siempre el interés humano de Fidel. Fue horrible, horrible, porque yo me fui para la casa de enfrente que es la del presidente del comité que allí nos afectó a unos cuantos. Oigan, ahí estábamos en el portán y yo decía, mira, se perdió un gajo. Fidel nos acostumbró a adelantarnos a los acontecimientos y al mismo tiempo a encontrar soluciones creativas y perdurables frente a los complejos obstáculos. Una virtud que supo cultivar desde los tiempos de la sierra maestra. Habría quienes creerían que este huracán acaba con la revolución. ha fortalecido a la gente. Y la obra que van a hacer en las condiciones actuales y con todas las cosas aseguradas, va a engendrar más unidad, más espíritu revolucionario, más solidaridad y más fortaleza revolucionaria y política. Me siento más satisfecho, me siento mucho más satisfecho, porque sé todo lo que vamos a hacer. Nunca faltó el desvelo constante del comandante en jefe por su país. Pero tampoco faltó el agradecimiento eterno. Y Evelixeta Minet, canal cubano de noticias.